Dime que es lo que tú quieres Si crees que te fuiste, tengo la casa llena de mujeres Si eso te detiene, abúcate a otro, te voy a decir lo que te conviene Esa es la púmbala, 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 púmbala Esa es la púmbala, 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 púmbala Púmbala, 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 p Si crees que te fuiste, tengo la casa llena de mujeres Pero, si esas te lo tienes Adúgate a otros, dejo a decir lo que te conviene Esa loquera Esa loquera Por eso tengo dos mujeres en cama Una que me quiere, otra que me ama Por más que tú digas que me llamas, digas por favor Los cuantos no se acaban, yo soy a partir del lama Búbala, ojalá, tú a mí no me va a controlar Búbala, ojalá, tú a mí no me va a controlar Búbala, ojalá, ojalá, tú a mí no me va a controlar Búbala, ojalá, ojalá, tú a mí no me va a controlar Dime, que es lo que tú quieres Si crees que te fuiste, tengo la casa llena de mujeres Dígelo, si esas te detienen Adúgate a otro, dejo a decir lo que te conviene Esa loquera Búbala, 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 búbala Esa loquera Búbala, 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 búbala Se viró la torta ahora La corona la tengo Es que habla conmigo, es que habla conmelo Chimbala de este lado B1 produciendo El productor de oro Mayben C El de medio La para récord La que controla Chimbala de este lado Mayben Flow Cuento para it